Seguimos con un programa bastante amplio en materia deportiva. Este sábado 13 de agosto se disputará en la piscina municipal el torneo Open de Fondo Divisional B, la categoría Mayores y también Juveniles, organizado por el área acuática a través de la Dirección de Deportes. La verdad que, bueno, invitamos a todos los floridenses que se arrimen, porque nuestro seleccionado entrenamiento ha logrado realmente triunfos muy importantes, dejando bien en alto lo que es el departamento en materia deportiva en natación. Así que, bueno, este sábado a las 9 horas y a las 15 horas, en el área matutino y despertino, se va a estar desarrollando el campeonato. Sí, el domingo 14 tenemos el torneo de Newcom, un deporte que ha venido creciendo muchísimo en los últimos tiempos, en la categoría más 50 y más 60. En el estadio 10 de julio, de 9 a 19 horas, participarán San Luis, Paso de los Toros, UDEP, Josefino y, bueno, Newcom Florida, que también realmente ha tenido un logro y un crecimiento muy grande en este deporte que cada día llega más lejos en el departamento. Muy bien. ¡Gracias!